Y nuestra compañera Pamela Aguilar en su recorrido por la zona sur de Manaví visitó el Museo Arqueológico de Salango y su centro de investigación que presenta la historia del conjunto habitacional multicomponente de esta zona Valdivia, Machalilla, Chorrera, Bahía, Huangala y Manteno Más detalles a continuación Salango, una pequeña comunidad que posee una variedad de recursos arqueológicos de la prehistoria ecuatoriana Precisamente aquí existe el Centro de Investigación y Museo Salango donde se realizan estudios y exhibición de objetos hallados en esta zona Se exhiben seis tipos de culturas, culturas precolombinas encontradas acá de seis asentamientos culturales Estas son Valdivia, Machalilla, Chorrera, Bahía, Huangala y Manteno 245 piezas arqueológicas declaradas como patrimonio cultural del país pueden apreciar en estas cinco estaciones muy bien estructuradas sobre cada una de las culturas Vasijas, ollas, cuencos, piedras, bueno todo eso Viene en orden, desde la entrada pues encontrará usted un mural La representación de la cultura que estaba sentada acá en eso fue el amanteño La balsa, como ellos elaboraban la balsa que era el medio de navegación de transporte para ellos De lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas está abierto al público este museo de sitio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!